continuando con las integrales por cambio de variable en este caso tenemos una integral trigonométrica cuyo argumento es raíz de x y a su vez nos dice que todo este seno, toda esta función trigonométrica está dividida entre la raíz de x aquí debemos identificar que el argumento del seno es el que yo tengo que tomar como u para poder llevar esta integral a lo que dice la fórmula es decir, en la tabla tenemos que la integral del seno de x diferencial de x va a ser igual al menos coseno de x más c entonces aquí vamos a tomar como u a la raíz de x y el diferencial de u, esto pasaría a ser x a la 1 medio por lo tanto sería 1 medio por x a la 1 medio menos 1 pasaría a ser menos 1 medio diferencial de x si yo ordeno esto, este 1 medio, es decir, tengo el 2 dividiendo lo que pasaría a multiplicar el diferencial de u por lo tanto sería 2 diferencial de u por x que multiplica 1 sería x a la menos 1 medio pero como está menos 1 medio vamos a pasarla a dividir y eso sería igual entonces a que yo diga diferencial de x sobre raíz de x que es exactamente lo que tenemos aquí para poder igualar con el diferencial de u una vez identificamos entonces quien va a ser diferencial de u y quien va a ser u vamos a sustituir dentro de esa integral es decir, que voy a obtener que el seno de raíz de x pasa a ser el seno de u y diferencial de x sobre raíz de x pasa a ser 2 diferencial de u por lo tanto esta integral pasaría a ser 2 sale como constante integral del seno de u diferencial de u lo que es igual a que yo diga 2 que multiplica al menos coseno de u más c es decir, si regreso el cambio de variable sería negativo por este negativo del coseno entonces sería menos 2 coseno de raíz de x más c y